¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que estén chingón. Hoy te voy a enseñar la técnica OM para ser un guitarrista chingón. No, pero antes de la sección de ejercicios que ya viene, con nuestra mano izquierda necesito prepararte y decirte, recordarte otra vez lo importante que es que cuides tus brazos evitando lesiones. Así que antes de comenzar cualquiera de estas secciones de ejercicios, te voy a pedir que estires muy bien tus manos. Te voy a enseñar un destiramiento súper mega rápido. Vas a repetir entre 15 a 20 segundos cada ejercicio y listo. Súper mega fácil. Primero muñecas hacia adentro. Aquí vamos a estar al menos 15 segundos. Contamos 1001, 1002, 1003 hasta llegar a 1015. Luego con la otra mano, 1001, 1002, 1003, 1004, 10015. Ok, luego hacia afuera. Ahora voy a tomar mis dedos de esta manera, estiro mi brazo y aquí está. 1001, 1002, 1003 hasta 1015. El otro, 1001, 1002, 1003, 10015. Luego hacia adentro, tiro mi brazo encima de mi pecho. Voy a tomar mi otro brazo para empujar no del codo, sino un poquito atrás, como del tríceps, hacia mí. Y aquí estiro 1, 1002, 1003, 1004 hasta llegar a 1015. Cambiamos de brazo. 1001, 1002, 1003 hasta llegar a 1015. Luego voy a pasar mi brazo por detrás de mi cabeza. Voy a bajar un poco mi cabeza. Voy a tomar con mi otro brazo, aquí el codo. Y voy a jalar aquí. 1001, 1002, 1003, 10015. Cambio el otro brazo. 1001, 1002, 1003, 1004, 10015. Y uno que me gusta mucho es cuando estás de pie, vas a apoyarte ya sea sobre una pared o un mueble. Y simplemente vas a bajar tu cabeza, permitiendo que tus brazos apoyados en el mueble o la pared queden por arriba de tu cabeza. Y estires de esa manera la espalda. 15 segundos. Otra cosa que puedes hacer con mucho cuidado es pegar tu barbilla a tu cuello, llevar tus manos a la nuca y con mucho cuidado dejas caer tus hombros, perdón, tus codos. Hasta 1015. Ya bien estirados, hacemos circulitos con las muñequitas. 1015 hacia afuera, 1015 hacia adentro para calentar. Y ahora sí comenzamos con los ejercicios y con la técnica AM. Bien, la técnica AM es un acrónimo que utilizo para, primero, aprender. Cada vez que nosotros vayamos a hacer o queramos hacer un ejercicio o tocar alguna canción, antes de medirla, subir la velocidad, lo que tú quieras, necesitamos primero aprendérnosla. Entonces, con los ejercicios que vienen más adelante te voy a pedir que hagas eso en primer lugar. Número uno, la A, me lo aprendo. Número dos, M, que significa mecanizarlo. Ya que me lo aprendí, ya que lo conozco, tomo mi instrumento y lo empiezo a mecanizar. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Ya que lo mecanicé, ahora sí, queda medirlo. ¿Cuál es la velocidad a la que la voy a empezar? Porque de nada sí va a empezar quizá a 30 BPM cuando a mí ya me sale a 50. Entonces, medirlo, escalarlo con el metrónomo a ver a qué velocidad lo voy a empezar a practicar. Y una vez que ya tengo la A, la M y la M, ya me lo aprendí, ya lo mecanicé, ya lo medí, sigue mejorar. Estar practicando el ejercicio hasta que vaya subiendo poco a poco la velocidad sin molestar o sin interferir o sin arruinar, digamos, la ejecución, la precisión y el sonido. Si empiezo a sonar mal, si empiezo a sentir incómodo, si empiezo, perdón, no incómodo, si empiezo a sonar mal, si empiezo a trastear, si empiezo a deformar mi técnica, entonces voy a estar practicando con esa velocidad límite hasta que ya la domine y seguir adelante con lo que sigue. ¿De acuerdo chicos? No se olviden de la técnica AM que la vamos a ocupar para todos los ejercicios siguientes. Te mando un fuerte abrazo, todos somos chidos. Suscríbete, dale like, compártelo con tus amigos y nos vemos en el próximo episodio.